¡Felicidades! ¡Vamos! 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 Nos damos vuelta, damos vuelta. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo quedamos hasta abajo? Uno tiene que tomar el otro sobre, cerrado. ¡Arco! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos ahora, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale nosotros! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiro, tiro! ¡Vamos! 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 ¡Tiro, mano por arriba encima! ¡Vamos, tiro por acá! ¡Anda por acá! ¡Ros rodos! ¡No se están activas! ¡Ros rodos! ¡Vamos, vamos! ¡Ros rodos! ¡Buenos! ¡Salud, local, local! ¡Sala vez a jugar, ahora! ¡Luca! ¡Gracias! Dale, dale, dale Dale, dale ¡Bien! Siempre sobra uno, dale ¡Epa! Brazos atrás Un poco arriba ¡Gracias! 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 Bueno, se queda quieto. Bueno, se queda quieto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Cuál es? Qué sucedió? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!